hola comadres como están chiquititas hermosas happy vlogmas ahora mi hermano está allá atrás aquí está rogelio y aquí está maribelita anda buscando novio y ahora vamos a hacer algo bien emocionante por fin ya menos navidad y nosotros no tenemos ni un regalo nada y ahorita irán hoy soy la única porque este mal está llenísimo está así es lunes y está así de milagro encontramos un estacionamiento estoy lista para que huelga agua es una lista de toda la gente que vuelve a comprar un regalo si ya sabes que es un reto que dinos 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 tiene que grabar con mi teléfono que te vas a grabar y que vas a comprar le vas a comprar a tu esposa venimos porque viste que era comprar un regalo para quien que pensé que para mí no tengo regalos de cumpleaños viste no me hice regalos de cumpleaños claro es que estoy en la pasada en la pasada dijo que el regalo ya viene en camino donde bendito en los cámaros de cumpleaños marie quieres que tu regalo sea a sorpresa o no sí ok tu regalo a todo esto jajaja 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 hola jaja jaja jajaja jaja ¡Sí, por supuesto! ¡Gracias! 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 Ya encontramos el esposo de Mari Rogelio va a ir a pedirle su número ¡Ay no! ¿Por qué? ¡Por ella! Venimos a pasar aquí donde le va a ganar el regalo a mi papá ¿Y dónde vas a decir? No lo vas a decir No lo vas a decir Porque mi papá no ve mis videos Esta y todo lo que queda aquí es normal Ok Ya me compró mi Nike No, no, no No me lo compró por la empresa Vamos a decir que su casa ¡Ándale pues! Tenimos a comprar más regalos Estamos en Nank Coast Pero hay más filas Tan largas ¡Ay tan largas dos personas más! Ya tenemos bien mucho aquí ¿Qué tienes ahí? Mi regalo Dos regalos Dos regalos ¡Ay! Mi regalos Última tienda Eri I love the store ¡Miren con quién estoy! Con mi comadre ¡Ay! Cuando yo estaba aquí comprando Y dijo ¡Hola! Están partidos I need chapstick En mi vida No quiero besar Aquí se van a pelear Por el pinche estacionamiento ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Parece que son las 12 Son las 6 ¿Son las 6? ¿Tan temprano? ¿Algo se te tiró en el suelo? ¿Qué es? ¿Qué es? Un papel Estaba en el... Navidad y salvación Estaba en el window ¡Ay! Me voy a pelear ¡Hola comadres! Estamos desayunando Muy es adorable Estamos... Y sabes Ahora Vamos a... Dedicarnos a hacer Los regalos Confirmado A gente especial En nuestras vidas Como la gente que nos ayuda Allí en la casa Ahorita... Ahorita están las señoras Que limpian la casa Solo les queremos hacer Los regalitos Porque esta es la última vez Que lo vamos a ver este año Y el año pasado También le dimos Regalos de Navidad Este año también le queremos Dar sus regalos de Navidad También al señor de la Berca Le queremos hacer un regalo Y al jardinero Le queremos hacer su regalo So vamos a venir a Walmart Creo que en Walmart Voy a dar unas cosas básicas También vamos a irnos para Sephora Y vamos a ir a Marshalls ¿Este qué es? Aquí estoy en el... Para meter el vino Aquí estoy en el... Aquí estoy en el... Aquí estoy en el... Que aquí tienen el... Todo es todo ¡Esto es es lindo! Y mira que bonito está este Mira Te llevo un brazo Para Nacho, ¿no? Sí ¿Fuera bonito? Braco Y mira este Para el de la Berca Es un señor No, está bonito mis vecinos mis vecinas tienen niñas creo que les voy a agarrar barris barris, cual le agarro esa esta bonita les voy a dar gift cards but I'm not sure what gift card I should get them ok ya están oh si las pilas esta dentro para acá esas son todas las cosas que les llevo se ve como un desastre tenemos a Marshalls para que regaran las baskets y me faltaban unos regalos los hijos de mis vecinas eso es lo que estamos haciendo I just don't know what to get I'm like I don't I don't know como veis ya regresamos de las tiendas y miren ya terminé las canastas les quería hacer canastas porque siento que es especial cuando haces una canasta no se porque a las señales de la limpieza les hice esta canasta it comes with a robe some chocolate una vela una tarjeta un gift card ligas and this sugar scrub son las mismas las dos y para los hombres I got them this one is the pink glass some chocolate a gift card una tarjeta and this essential grooming kit same thing goes for this one this is the jardinero and this is the pulpa so look at the gifts I think they came out so cute la verdad ya quiero ir a dárselas a las de la limpieza voy a su casa a dárselas porque ahora limpiaron la casa porque miren también limpió la casa pero ya cuando iba a venir me mandó un mensaje oh ya terminé voy a cerrar la puerta y me dijo wow no les tengo un regalo es que ya tengo que irme a otra clienta so me dijo puedes venir a mi casa a darme el regalo ok so voy a rato a darle regalo so voy a ir a a su casa which I'm so excited y luego el jardinero a lo mejor voy a su casa a rato y el pulga va a venir el viernes o ese se lo voy a dar el viernes ahora le voy a hacer las canastas a los vecinos I'm gonna show you guys honestly no sé si me faltan las cosas o no aquí está el regalo lo vamos a ir a llevar a nuestros vecinos listo como los neighbors estaban bien contentos con su regalo I'm so happy and now nos faltan los de los lados pero me faltan unas cositas que les quiero comprar so también no se los voy a dar creo que hasta mañana o si llegamos temprano de las tiendas porque vamos a ir a las tiendas ahorita se los doy ahora si no mañana ahorita vamos a decidimos ir a las tiendas a comprar the last minute gifts for Christmas porque ya ahora ya quiero envolver todo ya quiero tener todo listo porque literally Christmas I'm like I don't even know what day we are in but it's this week it's like in two days I think so ya tenemos que terminar los regalos ¿Dónde es? en Redland ¿so vamos a ir a la target allá? aquí está ya está luego después se cayó ¿se cayó? ¿se cuenta? gracias gracias feliz navidad y feliz año igualmente Andres nos vemos para el año que venga ok ustedes no entienden la felicidad que siento en mi corazón ¿tienes nervios va? si tenia nervios como que no llegas ni que decir no hasta si salió su hija salió el esposo de su hija y todos y pues a ellos le he regalado cosas porque acaba de tener su hijo su bebé y era un niño yo pues tengo mucha ropa para de los niños y cada vez que la veo que viene porque una vez trae su hija le saco ropa para su bebé le saco cosas que pues ya Isabel no está usando y ahorita salieron me dijo muchas gracias ah porque gracias por todos los regalitos que nos das and I'm like Sephora I came to see like the gifts que tienen Sephora ¿qué quieres? ¿de dónde más? Rafael le va a escoger su regalo ¿de dónde más me va a regalar? no ¿de aquí? de aquí ok le iba a dar una sorpresa a Rofelio pero no se despega no se me despega so I'm just gonna let him pick his perfume ok ¿de dónde es ese? pues de allí de aquí ¿a verlo? para que te está tomando trago de acuerdo ¿a verlo? a ver el otro ¿qué le cual te recomiendo? no mancha estamos bien a gusto nosotros románticos comprando en las tiendas y viene la pinche tormentona trupextona pero ya compré ¿cuántos regalos? compré dos regalos ahorita en Sephora uno para para quien a la Emma ¿y el otro? para ti a Emma le daré este set she loves this brand so I'm so excited to give it to her and then a Rofelio él no se me despega so nunca podía comprar su regalo but I finally got his Christmas gift que no lo vea no se creen él lo escogió escogió este perfume de Valentino le gustó este me hicieron que me quitara el suéter te pasaste el láncera con bolsa y con bolsa de aquí salió para allá y de ahí no vamos por toda la orilla ¿cuál tienda vas a ir? ¿cuál tienda vas a ir? si se moja no le pasa nada si se de chinga ¿dónde? métalo por abajo ¿a qué vuelta vas a ir? ¿a qué de estas vas a ir? si se me acercamos boba ¿dónde eso? no no la neta no ¿por qué? ¿a cuál tienda vas a ir? esta vez ya tenemos que ir en el carro bueno pues vamos pero boba está aquí no 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 vámonos no 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 neta no 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 vete voy a cortarme el pelo ahí de una vez la casa ama a la boba y es por eso se me acojó porque me dijo mamá boba mamá boba antes que me vine le dio una boba y la hay para niños ya agarré la boba no no quiero gracias ¿por qué pones aire? no está apagado sí ¿por qué pones aire calentón? sí ¿cómo pones aire? pero por cinco segundos que vamos a tener el carro sí, pero porque se me tiende la vidra ahorita vamos a ir a TJ Maxx vamos a hacer ¿sabes donde has comprado todas las cosas para la casa? sí vamos a terminar los regalos este navidad es el coche me encanta ¿está bonito? ¿cuánto? 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 este se me hace tan bonita ¿para qué? para mí la que venía por dos regalos no más no que venías por dos regalos y te vas a llevar toda la tienda y le compro esto más y compro esto más y estoy intentando me siento mal no quiero darme uno de los regalos quiero darles muchos de los regalos ¿qué? no me entendiste muy bonito y yo no si yo no le voy a pasar los regalos y le voy a poner los nombres yo antes trabajaba en una ay me vas a decir esa historia otra vez que mentira yo no le creo so yo les voy a empezar yo les voy a enseñar los regalos aunque a lo mejor vean los regalos no lo vean pero les quiero enseñar lo que le ganamos a nuestra familia ¿ok? pero ¿qué querías? para un labial ¿quieres labial? la cata traía mucho uno uno así de ajá ¿me dame otro? uno rosa no dame otro porque sí ocupo un poco así tecúl el primer día lo que vamos a envolver es de mi papá mi papá yo no sabía qué comprarle porque le digo ¿qué te gusta? ¿qué quiere? ¿qué necesita? nada, nada, nada nada so I was like observing him todo el mes y pues no el mes el año y lo que a él le encanta es tomarse su té todas las mañanas se toma just some random teas it was like you know what I'm gonna buy him a new kettle so I think he'll enjoy it I got him this this was cute y le compré un suéter de Hugo porque he likes his brand pero le gusta que nosotros le regalamos esto el año hace poquito nos dijo miren ya no me quede la camisa que me compró un panavida y le quedé bien chiquito porque creo que con la secadora se hizo chiquita y le dije ah ok te debo otro panavida ahora es la tradición de comprarlo algo de Hugo boss así que me compré este muy bonito un guau 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 yo les voy a mostrar me encanta los setes así que y agarré a quien le agarré ese me dijo creo que este es de mi hermana creo que esta es de ella tengo este estos suéteres este suéter super cute si creo que esta es de mi hermana y luego este es para mi prima mi prima look how cute this is this is ese es mas como un tejido type of set ok no se como voy a envolver estos porque no tengo caja que es ese ruido no tiene baterias el voy a ir a volando las plantas no 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 no